A mí me caga, o sea, pero me pone los pelos de punta. Bueno, la barba, lo que queda, lo que queda. La barba y el pecho. Perdóname, tengo los pelos, no el cabello, gordo. Serán los pelos de acabado. Ya ven, como siempre hemos dicho que es un hombre paciente, ahora tenemos por qué. Estos, estos, porque ya no le ponen los pelos de punta. Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos al mejor podcast de toda la historia, nuestra boma. ¿Cómo están, mis queridísimos amigos? ¿Cómo les va? A todo, Bart. ¿Cómo están todos? A gusto, papá. Oigan, estamos en la primera grabación, ya es el segundo capítulo de la segunda temporada. Resistimos. Por algo nos están viendo. Muchísimas gracias. Y vamos a arrancar con todo en esta temporada. Diciendo las mismas pendejas. ¿De qué vamos a hablar hoy, amigos? Ahí va, ahí va. Ahí sobrimos, cambiamos y evolucionamos. Ahora, ahora el que toma es Alex. ¿Cómo ven? Y tú eres el sobro. Yo estoy con mi agüita. Mi amigo está con su maquiato. Chao, late, vas, papú. Inversión large, grande. Oye, está muy bueno. Bueno, y como vamos arrancando este año y esperemos seguir contando con su preferencia, dirían en las televisoras, vamos a hablar de algo que realmente a cualquiera de ustedes les puede gustar muchísimo y es cosas que nos cagan. O sea, ¿qué son las cosas que realmente en nuestra vida diaria nos caen en la punta de la espinilla? Por no decir otra cosa. Así es que vamos a arrancar este capítulo. A ver si a algunos de ustedes se ponen ahí, se identifican. Pero antes que nada, Germán, ¿en dónde? Que no sé en cuatro. No, de hecho estamos en cinco. En cinco. ¡A la bestia! Ya se puso protuberancias como el babo, pero él se las puso en la espalda. Así como el babo, pero en la espalda. Oye, ¿por qué en cinco, amigo? A ver, estamos en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. ¡A la bestia! Ya nada más nos falta Twitter, pero como que no va. Ahora ya nada más falta que nos vean. Entonces, en esas cinco hemos subido y está muy padre. Vamos a tener muchísimas cosas, muchísimos invitados y hasta concursos. ¡Hala! ¡El señor Aguilero! ¡El señor Aguilero! Para que quiere la que te asfixia. Y bueno, y sin más preámbulo, Juanito, vamos a empezar por el buen Juan, que es como nuestro grupo destinado. Vamos a hacer cosas que te cagan. Con su bebida de las papulas. En este año, 2023, algo que me está cagando extraordinariamente es la pinche mentira de la verificación vehicular. Cuando el pinche Volcano deja de hacer pinches fumarolas y la pinche gente quemando ahí con pastizales. ¿Cuántos camiones no ves? Y se quejan de mi AMG 2022 que nos manda. ¡Ay, cálmate! ¡Halas de gaviota! No, pero ¿qué tal ves pinches camiones echando el humo por todas partes? Es un fin recaudatorio. Végame de gritos. Ajá. O sea, esas de las cosas que te desesperan. Es como no me va a molestar, gordito. Sí, no, no, sí, te entiendo. Sí, estoy de acuerdo. Oye, pura situación de hacer moto. Me voy a mitigar. Aparte salen con esa frase, no cuidamos la salud de los poblanos. Pues sí, cabrón, ponle una pinche tapadera al volcán, cabrón, no. Otra cosa, gordo. Pues a mí lo que me madre es la ceniza volcánica, no. Oye, no, no, pero este... A ver, me mandré a ti y a todos. El tema de la ceniza. ¡Ceniza! Esta semana es esta, ¿no? ¡De la ceniza! Es que estoy agargantadillo. Ya agarró el pedo con jarabe. Es lo mal de tomar pura agua. Obviamente a Dani no le molesta porque trae puros Teslas, cabrón. Ok. Oye, a ver, Dani, échate uno. ¿Qué es de las cosas que realmente no soportas? Aparte de estar con nosotros. Traigo varias. ¿Tienen tiempo? Sí, vamos de una en una en una en una. No, traigo varias, pero bueno, dos muy específicas. Una, por ejemplo, hoy. Hoy que ando modmadito. Ajá. Como diría Germán de esa, divodo badito. Ajá. Pero algo que es incómodo ya actualmente. Y digo, ayer me hice prueba de COVID. Me hice prueba de influencia. Ya fui a hacerme todo. Y pues sí, tengo una gripilla. Ajá. Pero neto que hoy está cabrón, güey. Hoy, hoy, en la mañana digo, puta, ¿a dónde? No, no voy a ir a la oficina porque hay un grupo de amigos y de compañeros de trabajo. Y digo, no, voy a empezar a toser y me van a ver mal. Ajá. Me voy a ir a un café con tal de no estar en mi casa. Ustedes me van a ver feo, güey. Me tuve, me tuve que hacer home office, güey. Porque aparte, hoy está mejor visto tirarte un pedo en público que se acerca. Sí, claro. Ah, ok. Sí, bueno, investigaciones de la mamá. Sí. Ah, Willy, ¿cómo estás mi Willy? Dice Willy Mafalda que si te hiciste la del SIDA también, porque está preocupado. Sí. Sí, aprovechaste. Ah, sí, Willy, el dueño de la tienda de Milano. Willy Milano. Ok, esa es una. Tú, Germán, ¿qué onda? Pero no, neto, que no tan cabrones, güey. Bueno, eso sí. Bueno, no es que un cabrón es incómodo. Pero te valió madre la boma, ahí sí dijiste su chingada. Aquí le tengo a tomar su cabrón. Exacto, ahí le valimos madre. No, porque ya sé que es gripa. Pinchas, sabandijas. Ustedes, pero... Pero tampoco tienes gripa de gordo. Es un cambio, en serio que sí, güey. Ya digo, traigo tantita gripa, tantita tos o un poquito de mojo, pues mejor no voy o no me acerco o no paso, ¿no? Sí. Lo bueno es que no traes... Puedo pedorrear, pero no me cagaré dentro de mí y traigo pañal, pero no. Tú, Germán, ¿qué cosas que realmente no soportas? ¿Y eso que tú eres una persona positiva? Sí, de hecho, soy un güey que... O sea, hay muchas cosas que me cagan, pero es raro que me cague algo. Pero a ver, algo que no soporto es gente que te quiere evangelizar y convencerte de creer en algo, güey. Es que te hace falta, gordo, en serio. Sí, ya te hace falta acercarte a Dios. Oye, a ver, cuenta algo. Alabaré, 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 alabaré. ¿Incluye tu perguer, gordo? Yo me considero agnóstico, o sea, que creo que no eres superior, pero no tengo ninguna religión, ¿no? Ok. Pero hay gente, o sea, por ejemplo, hay muchos católicos que te dicen, ay, pero ¿cómo no? ¿No vas a misa? Ah, ok. ¿Y cómo? ¿Y qué le enseñas? Que te juzgan y todo, ¿no? Sí, o sea, pues güey, o sea, mientras te respete, tú me respetes. Si yo crea y sea una buena persona espiritual o lo que quieras, pues deja de estar chingando, cabrón. Claro, sí, es lo que te dicen, ¿no? Pero así luego hay otras religiones que también como que te tratan de jalar y dices... Es que ustedes están más profundos, Ponto. Ayúdame, Señor, con tu espíritu. Ayúdame, Señor, con tu espíritu. Acércate a Dios, acércate a Dios. Yo soy más banal, o sea, Ponto, algo que yo no soporto realmente son los güeyes que... Los carbohidratos, ¿no? No, ¿sabes qué? Los güeyes que usan el suéter de Navidad con foquitos y figuritas de toto puta madre. Ay, qué durad. Y andan, esas madres. Se me hacen lo más... Pero si no, has traído un pinche venadito ahí bordado. Ah, pero si te vas a ver en los güeyes mamados con su tanga azulita. Ay, pero ahí están los musculosos. O qué tal pon tu... Los güeyes que no ponen las direccionales, cabrón. Sí, eso es un tema. Pero eso, ¿para qué se utiliza? Es una cosa... Ahí hay uno. ...para decir, voy a dar vuelta y de repente son un puto dolor de huevos. Perdón, Gordo. O sea, realmente. No, no, estoy encabronado. Gordo, pues que nunca pongo una pinche direccional yo, Gordo. ¿Por qué, güey? Porque si la pongo se me cierra, Gordo. O sea, si vas a dar vuelta... Si estamos en Puebla, en un lugar donde pones la direccional y en el lugar de que te den el paso, te avientan el coche, Gordo. No manes. De pendejo le aviso, me le voy a cerrar. Así como los peluches, Gordo. Los cholultecas manejamos el uno por uno perfectamente. Sí. Ah, bueno. Sí, pero ¿por qué es español de Cholula, Gordo? No, es de Jalapa. Ah, bueno, es español de Jalapa, Gordo. Oye, ¿qué otra cosa, mi Juan? A ver, que realmente, aparte de tu verificientro, que te caiga mal. O sea, no es tanto la verificación, sino la mentira de la verificación. O sea, que quieren barro. Oye, es como el tema de los tránsitos, güey. Ah, yo pensé que de los tránsitos. No, 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 no. Pues es lo mismo, güey. O sea, yo creo que de ahí deriva la palabra tránsito, ¿no? No ves un güey de tránsito o un policía y enseguida como te pones así como gato enervado. Cuando estoy sobrio así, ya bien pedo, me vale mal. O sea, que te da más culo ver al tránsito que al ratero. Dices, algo me va a inventar. Imagínate, al ratero le huyes, al otro te encabrona desde que lo ves. No, hay un güey ahí parado con su pistolita o en el puente. Ah, ese era Juan. Ah, el de la pistolita. No, pero el del... Sí, sí. A ver, Juan. 3.57 Magnum, papá. A ver, Juan, ¿qué nos ibas a decir? Imagínate en el caso de Dani llegar ebrio con su mujer disfrazada de tránsito. ¿Cómo puede ser esa? Ella o yo. No, ella. Ella disfrazada de tránsito. Y aparte te gusta eso de las esposas, entonces está toda madre, güey. ¿No? Oye. O sea, a mí... Creo que lleva como cuatro. Particularmente los policías me caen bien y también los disfrazados. No, a mí no. A este cabrón se chínganselo cuando lo vean. Guau, son a toda madre, todos ellos. Son de huevo. No, no, no. Un saludo a todas las... Un saludo. A mí no, yo soy... Solo, solo, no, los honestos son los que nos están viendo. Entonces, este... Tú, tú, mi Jornal... No, no, no. Yo soy fiel seguidor. Espérame que ya... ¿Para dónde lo muevo? Yo soy fiel seguidor del abogado Rook que anda por todo y está palapa viendo cómo se le está chingando a todos. Ah, sí. ¿Cómo se le está chingando a todos? Oye, ¿qué otra cosa, mi Dani, realmente? Cuando se te acaba el vacacho. No, ¿sabes qué? Si me incomoda y me molesta mucho, la gente pendeja que sigue creyendo en las cadenas y los whatsapps y que si no mandas esto te van a correr en fuego. A la madre. Si no mandas esto... Eso está cabrón. Ay, no, te va a llegar la abundancia. Ese pedo sí está bien cabrón. Si no replicas esto... Espérame, me voy a salir de la que entré, güey. No mames. O gente que manda super fake news, pero aparte que se ve... Pero aparte lleva 20 años. Ya me salí de la oración, güey. Ya chingue su madre. Primero era, te llegaban unos correos del rey de Nigeria y del rey de No. Ajá, ajá. Que te va a heredar. En serio. Y mándame tus datos. No les ha llegado. No mames. Güeyes africanos. Y de ahí te llega por Facebook, de ahí te llega por Whats. Ahora las cadenas de esta, tu cadena de escribe 20, te va a llegar esto. Pero esas cadenas de oración, o algo así. Ya no hagas esto. A partir de mañana te va a cobrar Facebook, te va a cobrar Whatsapp, güey. Todo ese tipo de cadenas. Pero a mí sí me cobra. Y dales click. Si es un fake news, avísame para hablar aquí con el... No, amigo, pero es que nada más hay que... Con el manager. Hay que verlo. Y la otra es que, ya que te llega algo, no le des click a nada. Primero dale el... Sí, porque puede ser virus, chavo. Está Google, cabrón, busca a ver si es cierto. O el típico que te mandan una noticia, lo abres y empiezas el pinche ruideal. ¡Ah! ¡Ah! Es que hagan amado, güey. ¿Por qué lo siguen haciendo? ¡Oh, ese sí lo hago! Porque todo el mundo caemos, güey. Sí, yo sé, pero... Imagínate... Oye, tú miren el que ve videos con subtítulos y bajando el volumen. No, güey. Eso ha evolucionado. Ahora mandas algo y con un texto... Y hasta el final lo pones otra vez. Sí. Sí. Lo que dice Daniel... A mí sí me llegaron varios correos de un güey de Nigeria que quedó... Ah, era el negro de Whatsapp. Y que no tiene a quién heredarle su fortuna y que te escogió a ti y que la chinga... Que si le puedes contestar con tus datos y damos... O sea, dices... No mames, cabrón. Y así me llegaban un chingo, ¿eh? ¿Ah, sí? Ya no me siguen llegando. Oye, y ya... Pon los de tus enemigos, gordo. Tus deudores o eso. Ponle sus datos ahí. ¡Ah, huevo! No, güey. Pero es cosa que buscan tus datos de las... Sí, de la lista de... Pero es increíble cómo la gente sigue creyendo en esas madres, cómo la gente sigue reenviando esas cadenas de que sí, ya nos va a empezar a cobrar Whatsapp, si reenvía los 200 veces... O sea, por ejemplo, si te mando una imagen del volcán Popocatépetl que alguien editó que dice, oye, es un gran día, ¿te molesta? No, amigo, me hace un gran día, así como tú. Cualquier mensaje que me mandes tú, aunque sea la cadena, me hace un gran día, así. Yo realmente, y ellos me pueden decir, si no, los Whatsapps del colegio, donde te ponen... A mí se me gustan gordos. Bueno, no, no, pero el de ustedes, pero el de... Oye, tú no estás en ninguno. Bueno, más bien la de... ¡Uuuh! Uno que ya se echó enemigo a la policía y el otro se echó enemigo a la escuela, gordos. Hola, papitos, muy buenos días. ¿Quién quiere opinar sobre si ponemos la banca 4 en el lugar? ¿Qué tal, papitos y todos? Papito López dice que sí. No mames. Bueno, es como no mames. Creo que me han metido con pan 4. Es muy pinche neurótico, mi amigo, cabrón. Yo salgo. La verdad, muchísimas gracias por pensar en mí. Todo va con mi esposa. Gracias. Adiós. Me salgo a los dos minutos. No puedo con eso. Pero bueno, pasa también con los fraccionamientos, ¿no? Yo ese sí. Ah, no, bueno. Por error. Si la pinche vieja chismosa. Muy manera. Cama, ven que ya salió borracha. Él no hace qué puta. Más cabrón está todavía que de otros fraccionamientos agarren chisme de otros fraccionamientos. ¿Sabón, no, gordos? Ya, oye, acaban de robar en el... Ya, y empiezan... Ah, sí, yo lo vi. Ah, no, no fui. Sí, no, me ha pasado, eh. Me ha pasado ese pedo. Oye, Germán, ¿y tú? A mí me caga, o sea, pero me pone los pelos de punta. Bueno, la barba, lo que queda, lo que queda. La barba y el pecho. Perdón, me pongo los pelos, no el cabello, gordo. Serán los pelos de acá, oye. Ya ven, como siempre hemos dicho que soy un hombre paciente, ahora te leemos porque... Estos, estos, porque... Ya no le ponen los pelos de punta. A ver, amigo, ¿qué? No, mami, las llamadas de los bancos, güey, que te hablan a tu puto celular. O sea, a ver, le dices, ok, contestas, dices, a ver, estoy ocupado. Por la educación, ¿no? Pero que empiecen a insistir de que no le va a tomar más de 10 minutos. Te estoy diciendo que son una pinche junta, cabrón. ¿Pero les contestas? Bueno, ¿sabes qué? Sí, güey. ¿Sabes qué es peor, amigo? Mi señora sí les contesta y las escucha, güey. Que sean tus amigos lo que hacen eso que hacen los pinches bancos. Esa es una reunión, a mí me vale madre, me pongo a platicar contigo. Que sean imprudentes tus cuates, cabrón. Lo de los bancos sí es cierto. Yo tengo bloqueado 250 de Skype, de teléfonos, luego de HCBC, que no tengo cuenta ahí. Oye, amigo, por ejemplo, ¿no has pensado en pagar las deudas? Yo creo que ha de ser eso, claro. Goldo. Ay, qué tontos soy de veras. Oye, pero si les contestas o yo ni les contesto. Yo desconocido no contesto, la neta. Lo que más me ha molestado es cuando me hablan de Volaris. Sí, mucha gente ya lo contestó. De Volaris. Ajá. Cuando nos perdieron a mi esposa y a mí, equipaje, iba embarazada, un rollo. Dice, ¿no quieres suscribirse? ¡Chinga tu madre! O sea, es así de que les valió madre, perdieron nuestro equipaje y no hicieron nada, güey. ¿Qué vuelo fue ese, gordo? ¿Qué ruta era? Era México-Tenancingo, Tenancingo-Chiap. No, era México-Las Vegas. ¿Pero a poco hay directo, Volaris? Sí, claro. ¿Salida de? ¿Del avión? Ah, México, ya, perdón. México-Las Vegas-Las Vegas-México. Y no, no, de Tenancingo-México. El tema de los aviones y el aeropuerto de la Ciudad de México también es una porquería, cabrón. Sí, cabrón. O sea, pinches aerolinas. A mí le pasó a mi cuñado, que iba con un amigo suyo de viaje, al mismo vuelo, güey. Iban en camino al aeropuerto. Le llegó a mi cuñado un mensaje de que, oye, el pinche vuelo se canceló a la chingada y al amigo no. Entonces llegaron al aeropuerto y... Lo sobrevendieron. Oye, cabrón, ¿qué pedo? No, pues sí, se canceló, perdón, y la madre. Pero este cabrón viene conmigo y él sigue su boleto activo. Ahí ya no supieron ni qué decirle. Y el chiste es que habían sobrevendido el vuelo y tratan de cancelar a un porcentaje al azar. Es el Cipasallero. Sí, cabrón. Ahí fue donde se dio cuenta estos cabrones. Nunca se imaginaron que iban los dos y es así de, ah, mi hijo de la chingada. Ahí se juntan dos cosas. Que yo, para ser honesto, o sea, realmente soy pro-Volaris. Obviamente el avión siempre huele mal y todo el pinche pedo, pero bueno, no soy upper hate. Sí, Volaris no es mal, güey. Pero te voy a decir cuál es la diferencia entre Volaris y Viva Aerobus. En Volaris todos son como generación X los empleados. Tienes un pedo y por lo menos se les ocurre algo para resolverlo, ¿no? Pero en Viva Aerobus, que tiene unos aviones de aerobus, que tiene unos aviones de primera, gordo, nuevos, todos son como Sentinellans, con mucho cariño y respeto, o generaciones muy nuevas. Entonces, hay 20 cabrones para documentar el vuelo y solamente uno trabaja y los demás platican, toman el carro. Y mira, a mí me ha pasado al revés. Oye, llegamos a un pedo que hoy inclusive salió la nota de que México sigue bajando categoría de los pilotos en el tema de esto, porque sí es un cagadero en la pinche aviación en este país, güey. Sí, cabrón. El pedo, ¿a poco lo mames? ¡Déme mi cocool! Está saturado todo. A ver, pero está saturado desde hace 20 años, güey. Sí. Pues, en la T2 era algo para medio arreglar el pedo. Pues, es que son parches, tras parches, tras parches. Ahora acaban de hacer otro pinche parche, pero en el carrera de ese parche, este está cayendo, este ya no aguanta. No hay una solución. Es un cagadero, cabrón. Otra parte que también me molesta un chingo es la logística de infraestructura en el país. En general. Por ejemplo, sales rumbo a la autopista de Tehuacán, o sea, esa parte que va hacia Mosó, y hay un pinche puente que se cayó. Lleva seis años así, güey. Pero aparte, remodelan la carretera, relaminan, pero relaminan la parte adaptada. O sea, digo, ¿por qué chingados no arreglan el pinche puente normal, güey? ¿Sigues relaminando la pinche curvita? Y si te toca un trailer al lado, güey, cágate, ¿eh? Porque esa madre es tema federal y este lo arregló el Estado y el mundo. Pero es impresionante que hay países más pobres que México con mejores viabilidades. No, todos. Es impresionante. O sea, todavía te dices, bueno, uno primer mundista. Perú, ya me hicieron encabronar, ahora voy a tomar y cámbio mi agüita. Fresones, Marruecos, mi amigo que ha visitado toda África, ¿qué tal? A ver, ahorita que estuvimos en Dubái, en el mundial, no salimos porque no nos llevamos con los influencias cabrones, por eso estábamos abajito, pero ahí estábamos. O típico, viene la pinche banqueta y de repente se reduce a 50 centímetros, ¿a quién se le ocurrió el alineamiento de esta pinche calle? Sí, lo que dices, Germán, sí, como hay países, pues menos... Más pobres. Más pobres. Y de repente, o sea, no es posible que hay carreteras aquí que llevan 25 años arreglándola todo el año, cabrón. Sí. Todos los años, o sea, la México-Puebla, siempre hay dos, tres kilómetros que están arreglando, cabrón. Sí, sí, sí. O sea, ahí es donde dices, no mames, y nos emocionamos cuando nos ponen cemento hidráulico. Ah, no mames, ya me siento que estoy en San Diego, papá, gordo. Colombia, que nos escuchen algunas personas ahí, está mucho mejor en temas de realidades, ¿eh? Sí. Las mujeres, ahí nos vamos, amo a las mexicanas, amo a las colombianas, pero las calles sí están mejor allá, gordo. Sí, 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 sí. Ya la... Cálmate, Batoni. Batoni, ojalá, gordo. A ver, mi Dani, ¿qué otra cosa? Aparte de que no te dejen tomar, qué puto. Ya me emputé, ya estoy tomando, ya dejé el agua. Entonces, ¿qué más? Yo tengo una, gordo, pero ya la última. No, 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 adelante. Bienvenidos a mi programa, gordo. Estamos en tu casa, estamos en tu programa, gracias al nuevo regreso. O sea, aparte... Ahora que tomas tu maquiate chivas, papu. Ahora que Daniel te deje hablar, a ver. Exacto. Me molesta mucho la pinche mentira. O sea, decirlas me gusta, ¿no? Pero que me las digan, me caga, cabrón. Eso sí no se vale, güey. Sí, no. Pero, o sea, lo del medio ambiente y la salud de los poblanos con el pinche volcán, eso se me hace una mamada. Pero otra cosa que me molesta mucho son los tratados de Bucareli. Pero que el pinche Fox los haya refrendado después de que ya nada nos faltaban 10 años para salir de ese pinche pedo. A ver, rápido, danos un a los que no estamos muy, muy, qué pedo, rápido. O sea, Andrés Manuel ya nos está llevando un viaje en los 70 para acercarnos a esos tiempos. Pues va de huevos. El dólar está bajo, bajo un peso. Ahí está la referencia económica. Ok, a ver. Sin ser pro o en contra. Los tratados de Bucareli es un tipo de negocio que se hace para validar la presidencia de Obregón, en donde el gobierno mexicano se compromete a desmantelar las vías férreas, a destruir el torno armamentístico y a no desarrollar tecnología. Tecnología, exacto. Sí, pero eso no me molestó tanto. Pues Pincho Obregón era un campesino y letrado, no era de los ilustres, evidentemente, porque aparte dicen ilustres sin saber leer. Güey, y menos hace un siglo. Ajá. Pero que el pinche Fox llegue y los refrende otros 100 años. No mamar, gordo. Sí, ok. Y los mamás en puta de que repruebo todo, no mamar también. Digo, ¿para qué estudio? Si de todas maneras no tenía que estudiar. Oye, a ver, Dani, ya que tienes muchas ganas de hablar, ahora sí, otra cosa que te... No, ahora hablas, cabrón. No, ¿sabes qué? No me emputa, me mortifica. Y eso yo no sé si... Lo que el WhatsApp esté fallando mucho últimamente. Yo no sé si fue una buena herencia o mala herencia familiar, güey. Porque el tema de la puntualidad, por ejemplo. Yo creo que yo vivo en otro pinche país por culpa de mis papás. Yo soy como tú, yo soy dual y no mamá. Me estresa, me estresa llegar cinco minutos a la noche. Ahí sí estoy como mamá. ¿Y a tu esposa qué tal? No, a mi vieja le vale mal. A mí la me igual. Mi vieja trae 15 minutos de atraso desde que la conozco. Y no hay manera de arreglar el reloj. Entonces, todas las pinches mañana, por ejemplo, para el diseño, para llegar al niño. Creo que sí vivimos en el país equivocado, güey. Pero eso es un tema... O sea, yo tengo pinta de sueco y puntualidad de inglés, güey. Pero no me encabrona, me mortifica. Es diferente, ¿no? El sentimiento es diferente. Dicen que la puntualidad es un grado de educación. Porque tu tiempo es tan valioso como el de los demás. Entonces, a mí me llegan a decir, es a las ocho, pero es a los demás a las siete. Pero tú llegas a las ocho. No mames, ¿por qué? Lo que no entiendo es eso. Entiendo yo que esto trae un tema familiar. Mis papás son igual o peores, güey. Tienen que tomar un vuelo en México a las cinco de la tarde y salen a las ocho, güey. Llegan cuatro por lo que llegue a pasar, ¿no? Pero hay que haber unas que pueden pasar media a una. Y aparte, con un pinche escaro que les vale más, güey. Sí. Y te digo algo, son más felices. O sea, el valemadrismo de ellos. Yo de repente... No me haces atrever a Gordo. Perdón, llegué tarde, güey. Por educación. A ver, Juan. Digo, como conclusión... Sí. Bucarelli. ¡Rar! No, no. ¡Rar, rar! Aproés son amamador, ¿no? Sí. ¿De dónde se les ocurrió? Para que vean que en la bomba... El palacio de gobernación se llama, ¿no? No sé, Gordo. Bucarelli del casco, qué metida de pistolas nos dieron, güey. Pero bueno. Ok. Este cabrón se mortifica porque su vieja llega 15 minutos tarde, güey. Y yo con ocho semanas de retraso, no me vale madre. No, no, no. De chavitos cuando te dicen, tengo ocho semanas de retraso, ahí sí te cae. Un tema antes de irnos sobre la mesa de que no soporto la... Antes de irnos sobre la mesa. Que me rompe las pelotas, cabrón. La pinche generación woke que le llaman ahorita, que son extremamente políticamente correctos. Ok. Ah, ya no se volaba. O sea, son los güeyes que te dicen todes, ellos, la chingada. O sea, que se ofenden porque dijiste todos. Qué bueno que se nos fue polo polo polo. Qué puta madre. Y que todos ofenden y que no puedes subir nada, no puedes comentar nada. No puedes hacer un chiste porque todos se van a... Sí. O sea, nosotros cuando le decíamos gordo al gordo, negrito al negrito y era muy cagado, ahorita es fulminante, ¿no? Sí. Guapo al guapo y así. Y nada más les decíamos, cabrón. Sí, le... O sea, a ver, que no se confunda el pasarte de huevos y el bullying y eso. Sí. A que ya se ofendan porque dijiste todos y había mujeres. Ajá, claro. Sí, ¿no? O sea... Bueno, pero también es un tema de ignorancia, porque mucho... O sea, en algunas fracciones lingüísticas son correctas, pero... Sí. En otras, como se refieren al ente, o sea, como presidente, o sea, que no puede ser presidenta. Claro. Ahí está mal referenciado. Claro, claro. Un genúmico participativo. Claro. Un genúmico, perfecto. Sí, por ahí empiezan esas complicaciones que entre el género, la ortografía... No, pero se refiere al que preside, ¿no? O sea, al ente que preside. Y los choques mentales de vez. Es como decir ignorante, no puede ser ignoranta. Sí, claro. O sea, es lo mismo. Es el ente. Pero bueno... Sí, ya juego. Yo los sigo queriendo a ustedes y a toda la bola de ellas que nos acompañan, ¿eh? Pinch bola de ellas. Si dijimos pendejadas, fue por culpa de bucarélica. Ok, la cosa es que nosotros en La Boma tocamos esto, tocamos muchísimas cosas de historia y todo. Y pues ojalá les haya gustado. Esto fue... O sea, se nos quedaron mil cosas en el tintero porque me cagan estos. Entonces... Escríbanos qué es lo que les caga en general. A parte de estos tres camiones. La Boma. Ustedes. Ustedes, pichos payasos. Estoy así de hacer mi programa solito. Así, así. Dice, dejen a Alejandro solo. La poligamia también me caga. Ajá. Bueno, con ese comentario, señoras y señores, nos vamos. Esto fue La Boma. Segunda temporada. Esperen nuevos invitados. Los queremos mucho. Y ustedes no nos cagan, ustedes. Aquí. Nos caen muy bien. Los queremos mucho. Muchísimas gracias. Los queremos. Nos vemos para la próxima. Bye, bye. No, yo no los quiero porque ni los conozco. ¡Apúrate! Vamos. Nos vemos. Gracias por ver el video.